Hola para todos, como ustedes saben, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en esta administración se propuso varios hitos sobre los cuales hemos trabajado durante estos años. Ha llegado el momento de anunciarles y ponerles en conocimiento uno de ellos, que es la digitalización de la guía de propiedad y tránsito. Este proyecto a su vez se enmarca en uno mucho más ambicioso que tiene que ver con la transformación digital del Ministerio de Ganadería, transformación que va hacia adentro del Ministerio pero también hacia afuera, impulsando varios programas que tienen que ver con el acortamiento de la brecha digital entre los productores agropecuarios y lo que es los trámites y las nuevas exigencias que tenemos desde el Ministerio. Es así que ya tenemos más de 35 trámites digitalizados que sin duda van a facilitar la vida, desburocratizan ese ida y vuelta en diferentes tramitaciones, requisitos, certificaciones y demás, no solamente a los productores rurales sino a todo el público objetivo que de alguna u otra forma interactúa con nosotros. Pero como les decía, el objetivo del presente video es comentarles a ustedes de esta nueva herramienta que hoy ya tenemos avanzado un plan piloto que es tener la posibilidad de realizar en forma digital todo el proceso de la guía de propiedad y tránsito. Así que ya nos estamos olvidando de lo que es el sellado de la guía, de recorrer esa cantidad de kilómetros que muchas veces teníamos que hacer para lograr el sellado o para tener que comprar la guía. Hemos modificado mucho de este trámite, es un trámite mucho más ágil. Como les decía, lo van a poder hacer todo en forma digital a través de una aplicación en su celular. Aquellos que ya lo conocen nos han realizado comentarios muy positivos, muy satisfactorios y sin duda va a ser, es un antes y un después en lo que es la desburocratización y facilitación para el comercio y la circulación de ganado. A continuación, nuestros técnicos, nuestro equipo, a quien tenemos que agradecer muchísimo por su profesionalismo y su compromiso en este gran desafío, les van a estar comentando con mayor precisión en qué consiste este proceso y cómo se pueden subir de a poco a las diferentes etapas de los planes pilotos que tenemos. Muchas gracias. Las guías de propiedad y tránsito digitales han sido un trabajo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca que ya lleva varios años en los cuales uno de los primeros pasos que hubo que dar fue lograr una habilitación legal para que estas guías tengan validez legal. Hoy está escrito en el Código Rural que las guías tienen que ser en papel y por patriplicado. Se creó un artículo de ley en la ley de presupuesto que permite y habilita la existencia de guías digitales. Estas guías digitales van a tener la misma validez que una guía en papel, así que un productor va a poder elegir entre una guía digital y una guía papel, según la ley que lo establece que es de uso facultativo. Y un aspecto bien importante de las guías digitales a nivel de la legalidad también es que se elimina para las guías digitales la necesidad del sellado policial a la hora de confeccionar una guía digital de bovinos. Esto va a permitir ahorrar muchísimos costos de los productores y de los transportistas de ganado cuando tienen que ir a hacer el sellado de la guía, cuando es en papel, la guía digital elimina ese sellado policial, esa necesidad y está establecido a nivel normativo. Otro aspecto bien importante del proceso de construcción de guías digitales fue que fue un proceso muy colaborativo en el cual se invitó a todos los actores relevantes en el proceso, como son los consignatarios de ganado, los productores, los frigoríficos, también se integraron los transportistas de hacienda y se integraron también los fideicomisos, que hoy son un actor muy importante en los procesos de comercialización de ganado. Y todos ellos formaron parte de lo que llamamos el grupo consultivo de guías digitales, con los cuales fuimos trabajando a lo largo de todo el proceso de codiseño de la nueva guía para poder trabajar y reducir todos los problemas que hoy tiene una guía o que ellos entendían que la guía papel tenía y presentaba, se trabajaron para poder rediseñar esa guía y transformar digitalmente la guía papel a una guía digital tratando de no replicar el papel en el mundo digital. Cuando un productor quiere hacer una guía digital, lo primero que tiene que hacer es tener disponibles guías digitales, para eso va a poder comprarlas a través de, pagando por los medios de pago digitales, que cualquier mecanismo de pago ya sea a través de los bancos o a través de las redes de cobranza, estas guías digitales van a, la forma de comprarlas y el criterio para comprarlas se unificó con los 19 gobiernos departamentales y un productor, una vez que tiene sus guías digitales para poder realizarlas y tiene para realizar una guía, va a realizar el movimiento o va a hacer la transferencia de propiedad de ganado, va a poder hacer esta guía a través de una aplicación que la va a poder realizar desde cualquier lugar, no es necesario estar físicamente donde se va a realizar el movimiento de animales, puede preparar este movimiento con anterioridad, haciendo los controles que sean necesarios a través de la propia aplicación que le va a permitir ir haciendo todos esos controles en el momento y en tiempo real. Una vez que esa guía la finaliza, que los animales se cargan en el camión, si es que hay un traslado o hay un camión involucrado, se firma esa guía y esa firma de la guía implica que le va a llegar a un transportista de hacienda, que fue el designado, un aviso a través de su WhatsApp, que le han asignado una guía, la información relativa a esa guía le va a llegar también a través de WhatsApp y el transportista va a poder aceptar esa guía, va a poder recibir toda la información y avisar aviso cuando carga a los animales, cuando sale o sale del predio y luego una vez que llega al predio de destino o descarga a los animales, puede avisar a través del WhatsApp que ha descargado a esos animales. A su vez el receptor de la guía, quien recibe estos animales, también va a poder estar en todo momento informado sobre la elaboración de esa guía y una vez que recibe los animales va a poder contar con un tiempo para poder aceptar esa guía si está conforme con la información que está allí y con los animales que recibió, va a poder aceptar esa guía y una vez que esa guía es aceptada por el receptor, después finalmente es firmada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca como un documento electrónico y queda resguardado para que sea inalterable y allí va a poder ser accedido y consultado por los interesados que tengan capacidad y posibilidad de acceder a esta información. Y van a ser un documento electrónico guardado y almacenado en los servidores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bueno, estas guías digitales tienen un conjunto de beneficios importantes. El primero y el más destacable tiene que ver con la reducción de los traslados y los costos para los productores. Hay una simplificación bien importante del proceso desde el momento de no tener que ir a comprar la guía al gobierno departamental, tampoco la necesidad de sellado policial. Todo eso reduce de forma muy significativa los tiempos, los traslados de productores, de transportistas. Otro aspecto bien importante es la reducción del papel, del uso del papel, el carbónico y todo lo que implica la guía en papel con los tiempos, con las firmas y todo ese proceso de alguna forma se reduce de forma bien significativa. Y bueno, lo otro bien importante es la unificación de los criterios a la hora de la venta de guías para los gobiernos departamentales. Entonces, estas guías van a pasar a ser vendidas, las guías digitales, por el Ministerio de Ganadería directamente al productor. En este momento estamos implementando la fase 1 de la guía digital que abarca bovinos. Estamos trabajando con productores que participan y se han postulado de forma voluntaria a participar en esta etapa. Y si usted está interesado en participar en el proceso de guías digitales, por favor comuníquese con el Ministerio que le podemos informar cómo proceder. Hola, mi nombre es Facundo Sousa, integro el equipo de capacitación del SNIG. Y en esta ocasión vamos a estar presentando un video tutorial sobre la nueva herramienta dirigida a productores que es la guía digital. Es decir, la posibilidad de confeccionar una guía digitalmente a través del sistema. Lo que intentaremos es mostrar un paso a paso en todo el proceso para la creación de una guía en este formato. Desde la compra de la guía en formato digital, la creación de la misma, es decir, el llenado de la guía, el envío de la lectura de los animales involucrados en la transacción y la firma por parte del productor emisor de la guía y finalmente la recepción por parte del productor receptor de la misma. Iremos detallando cada uno de estos pasos para completar y finalizar con el proceso para la creación de una guía digital. Para poder hacer uso de la herramienta guía digital, debemos acceder a un portal específico, muy similar a una aplicación que encontrarán disponible dentro de la página del SNIG, la página principal, en trámites y servicios, guías digitales, aplicación guía digitales. Ahí vamos a ingresar dentro de la herramienta guía digital y un aspecto a tener en cuenta es que como requisito para utilizar esta herramienta se requiere que la persona que vaya a ingresar a interactuar con el sistema para un cierto DICOSE, cuente con el registro de usuario GUGUI ya gestionado. De lo contrario, no podrá acceder. Por más información sobre cómo registrar el usuario GUGUI dentro de la página del SNIG, encontrarán la información correspondiente. Una vez que accedemos a la aplicación de guías digitales, encontraremos disponibles todos los DICOSE para los cuales la persona o la cédula con la cual se ingresó está habilitada a interactuar en el sistema. Entonces, para iniciar un proceso de DICOSE, lo primero a tener en cuenta es seleccionar el número del DICOSE con el cual vamos a trabajar. Allí, ese número de DICOSE no tiene todavía ninguna guía gestionada y por lo tanto vamos a iniciar un proceso. Lo primero para poder crear una guía es realizar la compra de la guía digital. Por lo tanto, vamos a ir a compra de guías digitales y allí vamos a ir a nueva compra de guía. Nos va a pedir que indiquemos la cantidad de guías a comprar. Un detalle importante es que se pueden comprar hasta un máximo de 20 guías y si existen guías ya compradas para ese DICOSE, para iniciar una nueva compra de guías, no puede haber más 5 guías disponibles. Si es ese el caso, se deberán utilizar las guías que hay disponibles para luego realizar una nueva compra. Ingresamos cantidad de guías a comprar y confirmar. Al confirmar la compra, el sistema nos va a redirigir a una pasarela de pagos para poder realizar el pago de esas guías. El pago se realiza en dos instancias que son el primero, el concepto de la venta de las guías en sí y el segundo es el referido a los timbres profesionales asociados a esas guías. Nos da diferentes opciones de pago, tanto cuentas bancarias como redes de cobranza. Si elegimos una red de cobranza, el sistema nos va a emitir un ticket que podemos imprimir e ir a la red de cobranza a hacer el pago. Si seleccionamos uno de los bancos, nos va a dirigir directamente a la página del banco para hacer el débito automático en la página del banco. Vamos a confirmar y pagar. Ahí realizamos la primera instancia de pago. Y al continuar, el sistema nos vuelve a dirigir a la pasarela de pagos para realizar el pago asociado a los timbres profesionales. De la misma forma, vamos a hacer el pago. Una vez que ingresamos en el segundo pago, vamos a completar el proceso de compra de las guías digitales. Allí nos aparece la compra que hicimos recientemente y la cantidad de guías compradas y la cantidad de guías disponibles. Si accedemos a información, vamos a encontrar el detalle de las guías compradas y cuáles están disponibles para usar. Si quisiéramos crear una nueva guía desde esta pantalla, lo que deberíamos hacer es acceder a el botón crear guía, para lo cual el sistema nos deja habilitada la primera guía que esté disponible. Si nosotros ingresáramos acá, ya estaríamos en condiciones de crear una nueva guía. Pero también, para crear una guía, podemos acceder desde la pantalla guías digitales y ir a crear guía. En este caso, el sistema directamente nos va a asignar la primera guía que esté disponible. Para nuestro ejemplo, es la F1641. Luego, debemos ingresar los DICOSES involucrados en la transacción. Como vemos, el DICOSES A, el emisor de la guía, ya viene predefinido por el sistema y debemos ingresar los restantes DICOSES. Luego, seleccionamos si se trata de una guía con cambio de propiedad o sin cambio de propiedad. Y el tipo de operación, el cual debemos seleccionar, de los que nos deja disponible el sistema según la información de DICOSES que ingresamos. En nuestro caso, se trata de una venta. Ahora debemos ingresar la categoría de cantidad de animales que van a estar involucrados en la transacción. En este caso, son 8 novillos de más de 3 años. Y en la sección de marcas, el sistema nos deja disponibles las marcas que estén vigentes para el DICOSES que emite la guía en ese momento. Para nuestro ejemplo, tenemos un solo registro de marca. Por lo tanto, los 8 animales van con la misma marca. Ingresamos la cantidad de animales asociados a la marca y continuamos. La siguiente información a ingresar es la descripción del transporte. Esta información la podemos ingresar en este momento que estamos creando la guía o posteriormente. En muchos casos, en el momento que estamos haciendo la guía, no tenemos los datos del transportista y por lo tanto, podemos continuar con la creación de la guía y completar los datos del transporte posteriormente. Lo primero que tenemos que poner es la cédula del transportista. El tipo de transporte, si es camión o tropa. Y los datos del transportista. Y un dato muy importante es el número de teléfono, un número celular, que es al cual el sistema enviará la notificación al transportista de la serie y número guía asignada para el transporte para que pueda confirmar la carga y la descarga de los animales. Vamos a verificar y datos verificados correctamente. Ahora hay que confirmar para crear finalmente esa guía. Ahí el sistema nos confirma que la guía digital ya está habilitada para continuar con el proceso. Vamos a aceptar. Y volvemos a la pantalla de guías digital. Ahí ya tenemos creada nuestra guía digital y como vemos el estado en el que aparece es iniciado. En este estado podemos acceder a la información de la guía en la cual tenemos toda la información completada. Incluso podemos modificar si es necesario alguno de los datos que ingresamos o anularla en el caso de que no se vaya a concretar el movimiento. También tenemos disponible la opción de enviar la lectura de los animales involucrados en el movimiento. Tomamos la lectura de los animales, la descargamos del lector, la tenemos disponible en la computadora y entonces ahora lo que vamos a hacer es el envío de la lectura. Vamos a enviar. La lectura ha sido enviada exitosamente. En ese momento las opciones que se agregan para nuestra guía son actualizar lectura si es necesario enviar nuevamente la lectura y la posibilidad de hacer la firma de guía como emisores de la guía. Al firmar la guía el sistema nos va a enviar al número de celular registrado un código de 6 dígitos para poder confirmar esa guía. Ingresamos el código recibido en el celular y vamos a confirmar. Al confirmar el estado de la guía pasó a firmada por el emisor y el sistema automáticamente envió una notificación al transportista con la serie y número de guía asignada, la información de los dicoses involucrados en la transacción y la categoría y cantidad de animales a embarcar. En este estado podemos ir a información y modificar los datos del transportista. Por ejemplo, un cambio en el transportista o muchas veces lo que puede pasar es que ingresamos mal el número de celular por lo tanto no llega el mensaje al transportista y podemos venir acá, actualizar el teléfono y reenviar el mensaje. De esa forma nuevamente le llegaría el mensaje al transportista. En este estado de firmada por el emisor también tenemos la posibilidad de anular esa guía y terminar con ese proceso de guía que quede anulada o hay una opción que es rectificar guía firmada para volver el proceso un paso para atrás y entonces volver a firmar esa guía. Otra opción que tenemos es obtener la constancia para esa guía y esta es la constancia que se va generando a medida que se van dando los sucesivos pasos en el proceso de la guía. Como ven esta constancia dice guía en proceso porque aún no está finalizada todavía falta que sea aceptada por el productor receptor de la guía o de los animales. Este documento en PDF no tiene validez legal por lo que es importante tener en cuenta que hay un método de verificación de la validez del documento a través del código QR que aparece ahí arriba accediendo a ese código QR se puede verificar si esa guía de propiedad y tránsito ese documento es válido. Y allí tenemos toda la información de la guía digital que nosotros creamos con los datos de la marca la cantidad y categoría de animales la lista de animales involucrados y los datos de la firma de la guía del emisor. En esta sección tenemos también la posibilidad de un código de verificación que es lo mismo que la verificación a través del QR con este código de verificación y accediendo a esta dirección podemos también verificar la validez de la guía. Finalmente, para terminar con el proceso el receptor de los animales debe aceptar la transacción. Para esto va a acceder a la aplicación de guía digitales y aceptar la guía en cuestión. Vamos a ingresar con el DICOSE receptor de los animales para ver cómo es ese proceso. Allí tenemos la guía generada recientemente y la posibilidad del productor receptor es la de ver la información aceptar la recepción o previamente visualizar la constancia. Vamos a aceptar recepción y allí podemos aceptar directamente o podemos establecer una observación del tipo información complementaria en donde podemos detallar alguna observación que queramos realizar acerca de la recepción de los animales o una observación del tipo rechazo por motivo comercial en campo. Si nosotros seleccionáramos esa observación y detalláramos el motivo al aceptar el sistema nos va a dejar la posibilidad de generar una guía de retorno es decir, los animales ya los recibió el productor receptor pero rechaza la tropa y entonces genera una guía de retorno desde su DICOSE a el DICOSE original al emisor de la guía. En este caso vamos a aceptar la recepción sin observaciones. El estado de la guía se actualizó correctamente y como vemos la guía pasó a aceptada por el receptor. Si visualizamos la constancia vamos a ver que mantenemos el mismo formato de constancia y al final aparece los datos ya de la recepción de los animales. Bien, entonces esta guía ya quedó aceptada por el receptor finalmente a los 6 días de aceptada por el receptor la guía será firmada electrónicamente por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y pasará al estado firmada MGAP indicando que el proceso de esa guía ya quedó finalizado. Muchas gracias. 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 Gracias.